¡Ay! Tu comadre y la vieja de Nicanor Y la del noticiero en televisión Y a la esposa de España La de la revista Gato Asenal La que escribe en el diario dominical Y al que sale en el radio del locutor A mi te decimita que a mi no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa Por eso le cuento lo que quería Fíjese comadrita que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pego otra vez a tu vieja Que sale con el 10 Es que además es Enies Por eso es que yo digo Que para el recorte Nuestras son las medallas De oro, plata y bronce Mi sogra es favorita Al primer lugar Pero no hay que olvidar A tu tía, mi prima y a doña Flor Tu comadre y la vieja de Nicanor Y la del noticiero en televisión Y a la esposa de España La de la revista Gato Asenal La que escribe en el diario dominical Y al que sale en el radio del locutor No lo vaya a decir Pero quiero que sepa que yo les vi Su marido y la gringa que vengo aquí Estaban hablando de que no y Vaya usted a saber si es verdad Lo que dicen de doña Inés Que su hija es la novia de un japonés Que no tiene ni tinto pero al revés Sabe usted, vecinita Que a mí no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa Por eso le cuento lo que quería Fíjese, comandita Que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pego otra vez a su vieja Que sale con el del 3 Que además es Enies No lo vaya a decir Pero quiero que sepa que yo los vi Su marido y la gringa que vino aquí Estaban hablando de que no y Vaya usted a saber si es verdad Lo que dicen de doña Inés Que su hija es la novia de un japonés Que no tiene ni tinto pero al revés Sabe usted, vecinita Que a mí no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa Por eso le cuento lo que quería Fíjese, comandita Que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pego otra vez a su vieja Que sale con el del 3 Que además es Enies Y ya le pego otra vez a su vieja ¿Y ya le pego otra vez a su vieja Ya le pego otra vez a su vieja